Bueno, gracias por estar aquí. Como sabéis, nos ha contraprogramado el Chelsea. Sí que es importante que si hay un gol me aviséis. No sea que piense que es porque os emocionáis por una diapositiva que he puesto y entonces me venga arriba yo en ese momento de que estáis a tope con la presentación. Así que si veo que estáis muy efusivos, pues decirme no es que ha marcado el Valencia o alguna cosa así. Bueno, tenéis, así desde la distancia y con los focos no os veo muy bien, pero tenéis todos bastante pinta de ser el amigo informático al que le dan la paliza en las cenas de Navidad. Tú explícale a mi hijo, explícale a mi sobrino que esto de Instagram, que hay que tener mucho cuidado, me hace así, un poco así con la cabeza. Supongo que quizás sea algunos que estéis en esa situación. Vengo aquí a ayudaros, ¿vale? A que sobreviváis a esas cenas de Navidad que están a la vuelta de la esquina. No sé si sabéis que la formación en ciberseguridad es un poco como las vacunas. No lo digo por el tema de prevenir infecciones de virus y epidemias, sino lo digo porque es algo que tiene muchas externalidades positivas. Cuando formamos a una persona en ciberseguridad y la formación funciona, esa formación que hacemos, esa persona tiene un impacto muy positivo en su entorno. Esto es especialmente relevante en el caso de los niños más pequeños, ¿vale? Cada vez que hable de niños en esta charla, en mi cabeza estoy pensando sobre todo en quintos, sexto de primaria, edades entre 9 y 12 años, para que nos situemos. En esos casos, cuando hay algún tipo de problema grave, no digamos ya si es un problema un poco más normal, la principal reacción o el principal recurso al que suele acudir el menor para solucionar ese problema son sus iguales, son sus pares. Esto se agudiza sobre todo en la adolescencia. Con lo cual, si conseguimos comunicar bien y si nuestra estrategia de comunicación de ciberseguridad da justo en el clavo con esos pequeños prescriptores que tuvimos toda la mañana ahí haciendo los talleres y que vendrán a lo largo de toda esa semana, si conseguimos que esos propios adolescentes y niños sean capaces de comunicar correctamente las ideas clave que os voy a transmitir hoy, pues tendremos gran parte del trabajo hecho. Así que lo que os quería era comentar estas cosillas de aquí muy brevemente, poneros en situación un poco de algunas de las preguntas que me hacen estos niños pequeños a formarles, de algunos ejercicios prácticos que suelo hacer con ellos y que funcionan relativamente bien y que no son muy comunes. Y bueno, daros alguna idea que os llevéis para casa y que comentéis con vuestros amigos y sobre todo con esos pequeños fieras que tenemos saltando por las casas y que evidentemente los de que nos dedicamos a estas historias pues queremos protegerles con toda nuestra buena intención y que nadie les haga daño ni en internet ni en las redes sociales. Bueno, lo primero que os voy a contar es una de mis anécdotas o preguntas favoritas que me pasó hace ya unos cuantos años. No sé si sabéis quién es Selena Gómez. Levantadme la mano los que sabéis quién es Selena Gómez. Bueno, unos cuantos, está bien. Y TikTok, ¿sabéis lo que es TikTok? Levantadme la mano los que sabéis. Vale, sabéis más lo que es TikTok, está bien el tema. Bueno, TikTok antes se llamaba Musical.ly, antes de que lo comprara lo que es TikTok. Y no deja de ser, para los que no lo conozcáis, una aplicación un poco de karaoke. De cierto modo, donde lo mítico que nosotros hacíamos cantando en el espejo, pues ahora lo puedes hacer, pero con filtros súper guays de Instagram, de efectos y tal, y compartirlo con un montón de usuarios. TikTok es la red social que más ha crecido en los últimos años y por ello, pues muchísimos artistas e incluso equipos de fútbol, por ejemplo, empiezan a hacer estrategias de marketing en esta red social. Entonces nos podemos encontrar cantantes como Selena Gómez, que tiene millones y millones de seguidores, pues promocionando su nuevo single o sus nuevos discos en este tipo de aplicaciones. Bueno, pues una vez estaba en un pequeño colegio de Asturias con un sexto de primaria y estaba hablando de muchas cosas que voy a comentar a continuación y al finalizar la charla, una niña se me acercó y un poco con la cabeza gacha me dijo claro, es que te voy a contar que es que la semana pasada me envió un mensaje Selena Gómez por TikTok y me dijo que quería hacer un dueto conmigo. Entonces, claro, con lo que tú has comentado, a lo mejor no era Selena Gómez, ¿no? Y yo, pues no, pues a lo mejor no era Selena Gómez, efectivamente. Ese es un poco el tipo de preguntas que refleja ese contraste entre uso de tecnología e inocencia que tenemos en determinadas edades. Pero también pongo ese ejemplo por una de las razones por las que, aparte del Chelsea, por la que no está esto lleno de padres, que es el mito del nativo digital. El mito del nativo digital lo que viene a decir es que un menor es competente en el uso de una tecnología por el mero hecho de haber nacido con ella, que dicho así ya suena bastante absurdo. Como he nacido perfectamente en la época en la que apareció TikTok, pues ya sé diferenciar cuando un perfil es verídico o no en esta red social. No, no tienes por qué. Pero, sin embargo, nos seguimos agarrando mucho al mito del nativo digital y en estas navidades escucharéis continuamente la cantinera de, pues es que los chavales de hoy en día, los niños de hoy en día... Cualquier frase que empiece con los niños de hoy en día, mal. Salid huyendo, si es posible, en ese momento, ¿vale? Porque no promete nada en absoluto. Y además, ese mito está muy bien porque es una excusa estupenda para no formarse en estos temas. Porque mi hijo me da mil vueltas. Entonces, ¿qué le voy a enseñar yo a mi hijo? Y entonces, no hace falta que venga. Porque ya, a fin de cuentas, los chavales nos dan mil vueltas con estas cosas, ¿no? Tu chaval te dará mil vueltas en una parte de las cosas, pero la experiencia de vida, que es algo muy importante, la experiencia de vida solo la tenemos los adultos. El hecho de que, sencillamente, pasen los años y nos hayamos enfrentado a más situaciones. Si tu hijo te llega un día a casa y te dice oye, que Messi me acaba de escribir y me dice que si bajo a la calle que quiere tirar unos penaltis conmigo, a ti eso no te va a cuadrar. Pero es que no te importa a través de qué aplicación haya sido. No te importa que sea a través de Instagram, a través de WhatsApp o a través de Snapchat. Da igual el nombre, ¿vale? La experiencia de vida y, sobre todo, la educación en valores, la ética, que es algo cada vez más importante cuando formamos a menores en el uso seguro de Internet, es algo multiplataforma. Da absolutamente igual el nombre de la aplicación que utilice el menor. Y, de hecho, hace 12 años yo me encontraba hablando el 90% de mis charlas de Twenti y ahora no tiene ningún sentido. Como menciona Twenti en una charla, los chavales me miran como el anciano este del milenio pasado, que me habla aquí de Twenti. No te digo ya si me pongo a hablar de Fotolog, de Messenger, del IRC hispano. Bueno, física cuántica, ¿no? Por lo tanto, tened en cuenta esto siempre. Aparte de todos los conocimientos técnicos que tengáis, esta educación, esta experiencia, este aprender a identificar estas situaciones es algo verdaderamente relevante. Por supuesto, que aprendas a usar estas aplicaciones, que dices una tarde o que aconsejes como amigo informático donde te llega una madre que está desesperada porque su hija está todo el día en una cosa que se llama TikTok y no tiene ni idea de qué es y entonces quiere que hables contigo. Uno de los mejores consejos que puedes dar a esa madre es que se haga una cuenta de TikTok. Pero, ¿para qué? Si yo no tengo interés de esto, hombre, ¿por qué lo usa tu hija? Y está todos los días, horas ahí metida. Si tu hija estuviera todos los días, dos horas metida en un club con, no sé, 300 millones de personas, bueno, tendrías curiosidad en pasar por delante del club y echar un ojo. Hazte un perfil, prueba un poco, luego lo borra si quieres, pero trastea un poco. Eso de trastear es muy sano porque cuando conocemos las aplicaciones le empezamos a perder el miedo y el proceso inverso es muy peligroso que es cuando desconocemos las aplicaciones. Cuando desconocemos algo, ¿cuál es la reacción más habitual? Pues que tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo a algo y no lo entendemos, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ocultarlo debajo de la alfombra. Yo no quiero mirar para eso. Esto es uno de los problemas yo creo que tenemos que se agudizan más cuando hablamos de los menores, sobre todo de 12 años, de 13 años, que es meter los problemas debajo de la alfombra. Muchas veces con buena voluntad. Por ejemplo, en el tema del acceso a contenidos de carácter sexual, pues en Reino Unido, yo creo que empezaron como hace un año y medio, y una cosa así, decidieron, realmente es un problema, o sea, los niños pequeños, ellos mismos manifiestan que cuando se encuentran con determinados contenidos de carácter sexual en Internet, pues para ellos es una situación desagradable que preferirían evitar, con lo cual en principio parece que hay bastantes incentivos a tratar de poner medidas. Pero hay que vivir en el mundo real. Lo que decidieron hacer en el Reino Unido fue impedir el acceso a cualquier contenido pornográfico a todos los menores de 18 años. Se estapinaron contra un muro y ya lo abandonaron. Pero hace una semana, pues Macron decía que iba a hacer lo mismo en Francia y seguiremos con eso. Insisto, la voluntad, no tengo... O sea, me parece fantástico que se trate de controlar esos contenidos y soy el primero que tengo un niño pequeño y me horrorizaría que mi hijo viera un vídeo apaleando a un perro en Internet. Pero también sé que los filtrados de contenidos y los filtros de control parental en Internet, pues hombre, perfectos, perfectos no son. Y de hecho, la cantidad de porno al que accedían los menores en el Reino Unido antes y después de estas medidas era exactamente la misma. Como muchos, si queréis ver algo positivo, es que generaron una legión de hackers que, por ejemplo, aprendieron a utilizar un VPN. Que, oye, como algo positivo, pues está bastante bien. Pero al final hay que ser un poco realistas. Cuando ponemos el foco en eliminar el riesgo, como si pudiéramos eliminar todos los riesgos del universo, que es algo que todos los padres queremos, pero si piensas que lo puedes hacer te vas a acabar frustrando. Cuando ponemos el foco, pasan cosas como esto de aquí. Estos son unos datos sacados del informe de EU Kids Online que presentó el INCIBE no hace mucho tiempo. Y cuando se les pregunta a los menores ¿sabes qué hacer si alguien actúa online de una manera que no me gusta? El porcentaje que responden, el porcentaje, por ejemplo, de niñas menores de 12 años que responden muchas veces o siempre es de en torno al 36%. A mí esto me preocupa un poquillín, no sé a vosotros, que solo un 36% de las niñas menores de 12 años sepan cómo reaccionar ante estos riesgos. Porque lo importante no es el riesgo, lo importante es la gestión del riesgo. Y este es tematiz tan sutil es clave. De hecho, este gráfico de aquí de la derecha es uno de mis gráficos favoritos sobre todas estas historias de competencia digital y menores. En las barras rosas tenéis a menores que son menos competentes digitalmente y que normalmente navegan en un entorno mucho más controlado con filtros de control parental más restrictivo donde intentamos que no accedan o intentamos controlar la exposición a esos riesgos. En la parte azul tenéis lo contrario. Chavales que son más competentes digitalmente que normalmente navegan un poco más a sus anchas. Pero este gráfico lo bonito es que separa el riesgo en la parte izquierda del daño. No es lo mismo que te enfrentes a un riesgo que ese riesgo te haga daño. Y entonces, en la parte izquierda lo que vemos aquí es el número de menores que reciben imágenes de contenido sexual o mensajes de contenido sexual. Lógicamente, los que navegan más a sus anchas reciben más mensajes de estas características. Pero si os fijáis en la parte derecha el daño que reciben es mucho menor que los otros aunque los otros estén expuestos a menos riesgos. Este es un detalle importante porque insisto que está detrás de cambiar un poco el foco y centrarnos más en darles a los menores estrategias para el día a día para enfrentarse a estos problemas para enfrentarse a estos riesgos. Muchas veces ponemos el foco en cuestiones excepcionales que sí que son tremendas y que evidentemente hay que evitar pero hay veces que los niños te demandan cosas un poco del día a día. O sea, es que me insultan en el fornite. Pues si le dices al niño pues no juegues al fornite pues no estamos enfocando el tema. Es que me he enamorado de un chico a través de Instagram y entonces me ha pedido que nos hagamos una cuenta conjunta y que tengamos la contraseña conjunta. Pues no uses Instagram. No. O sea, si tu hija coge y sale de fiesta y te dice he conocido a un chico en un bar y el chico luego me sigue por la calle lo que más te preocupa es el bar donde ha conocido al chico. A lo mejor de lo que tienes que hablar es de otra historia. Luego si quieres hablas del bar y si tienes que ir a otros sitios y tal que ahí no me meto. Pero lo importante lo relevante es otra cuestión. ¿Vale? Algunos ejemplos o algunas cuestiones prácticas en esta línea de ofrecer estrategias. Un tema que creo que se trabaja que se debería trabajar más de hecho por ejemplo aquí en este evento se va a tratar que viene la gente de maldito de maldito bulo que os recomiendo si no os conocéis que lo sigáis que se dedican a desmontar bulos que hay por internet. Un tema muy importante es enseñar a los niños pequeños a identificar información falsa información real en internet. Un ejercicio que hago habitualmente es ponerles un perfil por ejemplo este es un perfil de Son Méndez un cantante muy popular y entonces les pongo este perfil de Instagram y digo venga ¿qué veis aquí en este perfil que os haga suponer que os haga entender que es el perfil real de Son Méndez? Es una pregunta trampa porque como os imaginéis la respuesta correcta es nada pero las respuestas son muy interesantes como si es el de verdad porque tiene muchos seguidores si es el de verdad porque sale la marquita azul que luego lo de la marquita azul pues también se puede trampear de algún modo y hay mucha gente que lo utiliza con mucha mala leche si es el de verdad porque yo que sé lo que sea ¿no? Fijaros que una labor que hace esta gente de maldito bulo es hacer mucha labor formativa el ejemplo que os ponía antes ¿está bien que presionemos a las empresas a las grandes redes sociales con el tema de las noticias falsas para que se reduzcan para que se controlen ¿está bien que reduzcamos el riesgo? Sí, por supuesto pero es igualmente necesario pasar un listado pasar algún tipo de infografía que ayude a los menores a identificar si lo que ven es real o es falso y esperad que acaben de explotar el tema de los deepfakes y con los deepfakes ya nos va a estallar la cabeza porque aquí ahora mismo que todavía las cosas se pueden complicar más cuando se les pregunta a los menores que si les considera si les resulta fácil comprobar si la información que encuentran online es cierta solo un 27% de los niños un 18% en el caso de las niñas menores de 12 años dicen que sí de hecho tampoco mejora especialmente en el caso de los niños un poco más pero en el caso de las niñas es un 27% ya por debajo de 17 años estos son temas que de verdad que tenemos que empezar a poner en el foco otro tema que otra orientación que muchas veces en algunas charlas que he visto es delicada es el tema de culpabilizar a la víctima aquí os pongo unas capturas de pantalla de un vídeo muy popular que si buscáis en YouTube riesgos de internet pues os lo encontraréis que se hizo en Gran Bretaña hace bastante tiempo donde pues hacen como una metáfora donde una niña de 10 años un poco el público del que estamos hablando pues decide poner a la puerta de su casa un cartel enorme con unas fotos así un poco sugerentes y entonces claro pues de repente pasa un señor por allí ve las fotografías se mete en su casa y la historia parece que acaba un poco como el rosario de la aurora porque además los compañeros de clase pues cogen imprimen esas fotografías porque la chica no ha puesto su perfil privado y las ponen en el pasillo del colegio la niña lo pasa fatal pero luego al final la niña reacciona detienen al tío bueno toda una historia así lo que pasa es que hay algunos detalles en ese vídeo que no me convencen mucho punto uno oye podemos pararnos a hablar un momento de los elementos de su clase que han impreso las fotos y ya se han puesto en el pasillo porque la chica no ha infringido ninguna ley haciéndose su perfil pero los chicos sí entonces a lo mejor yo me paraba un poco allí de la responsabilidad que tienen los compañeros difundiendo imágenes sin su consentimiento esta idea de claro es que la chica la niña no se dio cuenta de que tiene un botón para poner todo privado las redes sociales tampoco son tan fáciles las opciones de privacidad las opciones de privacidad en Facebook yo creo que merecen una licenciatura o sea cuando lleva seis años con ella y ya más o menos empiezas a ajustar tu perfil y luego encima tenemos unos fallos de seguridad a veces tan bestias que tampoco te garantiza absolutamente nada y por último lo que hay que decirle a los chavales no es que no pongan un cartel en la puerta de su casa porque lo van a poner lo que hay que preguntarle a los críos es ¿qué quieres que es lo que vea todo el mundo? ¿qué es lo que quieres que salga en el cartel? el cartel lo vas a poner si tienes identidad digital va a haber un cartel en la puerta de tu casa ¿quieres exponerte tú? ¿exponer tu vida privada? ¿o prefieres exponer una afición que tengas? ¿un hobby que tengas? algo que te cubra un poco más las espaldas pero no si cerráis esa puerta si dices no quita el cartel va a ser muy complicado o sea al final llegas a la adolescencia y quieres tener el cartel en la puerta de tu casa y quieres que la gente lo mire lo que hay que reflexionar es ¿qué vamos a poner en ese cartel? por poneros algunos datos más representativos si fijamos o volvemos un poco la vista sobre esos temas de control cuando hablamos de qué porcentaje de los menores de 12 años no tiene autorización por ejemplo para usar una red social independientemente de que la usen o no hablamos de un 33% un 29% lo que es curioso es que son más o menos los mismos porcentajes que se dan cuando les preguntas a los menores si sus padres les ayudan cuando algo les molesta en internet solo un 34% de los niños menores de 12 años dicen que sus padres les ayudan cuando algo les molesta en internet y un 23% que hablan con ellos sobre lo que hacen en internet están un poco desequilibrados esos porcentajes y esa balanza en general lo que os quiero transmitir es que es muy natural es muy normal que cuando estemos hablando con niños pequeños nos centremos solo en cerrar la puerta en el riesgo en esto está ahí esto es muy malo y nos pasemos más de puntillas por la parte de abrir la ventana de vale esto es muy malo pero es que te vas a acabar encontrando con ello y como te vas a acabar encontrando con ello lo que podemos hacer es esto, esto y esto hablar de esas cuestiones y me da igual que no sepas mucho de tecnología porque insisto que hay temas que son transversales a todas las plataformas por ejemplo como digo ahí arriba se trata muchas veces sencillamente de acompañar de recorrer el camino junto no sé si conocéis Curious Cat Curious Cat es una de las decenas de redes sociales que hay de preguntas anónimas en internet algo bastante habitual entre los adolescentes es bueno pues tienes tu perfil de Instagram y luego te pones en la bio un enlace a una de estas plataformas donde tus compañeros de clase pues te pueden hacer preguntas anónimas os extrañará mucho pero si hacéis un poco de memoria cuando teníais 15 años a gran parte de la gente con 15 años le gusta ser el centro de atención y hacerte un perfil donde todo el mundo te pregunta cosas y cotilleas si te gusta el chico el pupitre al lado si no sé cuánto y tal pues en ese mundo y también mucha gente con 40 años sigue también en esa línea o sea que tampoco debería extrañarnos tanto pues es algo bastante habitual no hace mucho me preguntaban por un caso de una chica que tenía su perfil en esta red social y que un usuario anónimo la estaba acosando la estaba insultando la estaba molestando entonces oye ¿cómo puedo denunciar a esta persona? bueno no lo sé yo no uso CuriousCat no he entrado a mirar las herramientas de reporte que tiene y la situación no era tan tan grave como para ir a la policía a poner una denuncia era algo que más o menos ella estaba gestionando pero se había atascado bueno pues ¿por dónde empezamos? todos los amigos informáticos ¿qué es lo que hacemos? buscamos en Google ¿verdad? es tan fácil como eso entonces pones denunciar CuriousCat y lo único a lo mejor le tienes que dar una vuelta de tuerca porque claro es una red social que tiene gran parte del contenido en inglés con lo cual vosotros que ya estáis un poco más de pegaros en foros y en Stack Overflow resolviendo dudas pues a lo mejor lo que os da es por decir Report CuriousCat y cuando pones las palabras mágicas el primer resultado es un enlace oficial de la propia plataforma con un formulario donde denunciar incluso a usuarios anónimos que no están registrados en la plataforma que pues yo que sé filtrarán por IP por cookie por lo que sea ¿no? el mero hecho de acompañar a un menor en todo este proceso es algo fantástico y que está demostrado en todos los estudios que este tipo de ejercicios pues luego esos chavales son los que salían en la barrita azul son los más competentes digitalmente y la próxima vez que les pase algo pues van a desarrollar esa costumbre de buscar algún tipo de información o alguna resolución en Google bueno para terminar como os quería comentar muchas cosas y la charla es cortita no va a quedar tiempo para preguntas pero tenéis al principio mi Twitter que es blogoff con dos F si queréis en algún momento hacerme llegar algo lo que sí que es quería comentar algún ejemplo práctico con mi hijo porque este tipo de cosas quedan muy guapas en un PowerPoint pero quizás pues no sé alguno luego la apraza y dice vale pero luego esto tú en el día a día ¿cómo lo aplicas o qué haces? y mi hijo va a hacer cuatro años o sea es muy pequeñito aún haciendo cuatro años ya juega con la tablet el tipo no es tonto y le gusta más jugar con mi MacBook vale dice la tablet déjala ahí a mí yo lo que quiero es ordenador de papá vale y paso bastante tiempo con él jugando delante de ordenador también le dejo un poco a su aire y siempre que juega con un dispositivo digital hay tres normas que es bastante fácil de entender incluso para un niño de cuatro años que se respetan unos tiempos se respetan unos márgenes de tiempo que tenemos de uso no se coge el dispositivo sin pedirle permiso a papá pero la tercera y más importante que es la que más le insisto siempre es si ves algo raro en la pantalla no es culpa tuya y me avisas y te ayudo a resolverlo eso es la clave porque los niños más pequeños tienen un sentimiento de culpabilidad enorme cuando pasa algo raro en un dispositivo digital y de hecho de eso se aprovechan muchísimas personas que les quieren hacer daño de has hecho tú algo mal me has enviado esta fotografía la culpa es tuya si se lo dices a tus padres te van a castigar tenemos que combatir mucho ese sentimiento de culpabilidad porque no todo lo que sale en la pantalla va saltando un enlace a otro no me voy a entrar a hablar del algoritmo de recomendación de YouTube y requente acabas viendo algunas cosas que te resultan muy desagradables bueno pues con esto al día de hoy he conseguido que me dé la paliza continuamente evidentemente cada vez que veo algo raro pero yo que sé el otro día por ejemplo me decía ¿te ha pasado algo raro? le digo vale no te preocupes voy contigo y le echo un vistazo y lo único que había pasado era que había minimizado la ventana del navegador donde estaba jugando bueno pues mira qué excusa más guapa y eso no es insisto una cuestión muy compleja de no mira es que aquí estás jugando en este rectangulito de aquí se pueden abrir más rectangulitos y entonces lo que has hecho bueno y te da para una conversación no lo entenderá del todo pero algo queda hacer actividades juntos el otro día pedimos una pizza y la pedimos por internet y la compramos por internet en un momento determinado pues le dije voy a coger el móvil porque me llega un mensaje y él tiene curiosidad y dice ¿por qué te llega un mensaje? digo mira porque cuando gastamos dinero a través de este cacharrito de aquí pues muchas veces hay gente que a lo mejor intenta robarte el dinero entonces me llega un mensaje aquí y esto es más seguro insisto que lo más importante no es que lo entienda a la perfección lo más importante es que sepa que no hay una brecha digital y el tema de lo que pasa en las pantallas es un tema de toda la familia estamos obsesionados con cuánto tiempo cuánto tiempo tienen que estar o pueden estar los niños delante de una pantalla a lo largo de la semana yo lo que os quiero que os llevéis hoy es otra pregunta es ¿cuánto tiempo pasan padres e hijos juntos utilizando esa pantalla? porque está muy bien reducir el tiempo que pasan los menores solos delante de una pantalla pero si conseguimos aumentar el tiempo que se pasa en familias interactuando con pantallas sobre todo en las edades más tempranas porque olvídate que una persona de 14 años que se siente contigo a enseñarte su Instagram pero si conseguimos aumentar ese tiempo está demostrado que los chavales son más competentes digitalmente y que aunque no desaparezcan los riesgos pues se enfrentan mejor a ellos ¿vale? pues muchas gracias Muchísimas gracias